Pero nosotros nos va a hacer para toda la vida Pero tenemos que estar firmes en el Señor Punto cuatro La amargura puede transformar completamente El carácter de una persona Tendrá dureza Severidad Rencor Y odio O sea, esa persona Que tiene amargura Va a ser severa ¿Usted sabe lo que es ser severo? Una persona demasiado estricta Porque a mí me gustan las cosas rectas Todo me gusta a mí bien ordenado Y tienen una joya Una cosa ahí Que parecieran sargentos Hay damas que a veces parecieran sargentos Que cuando venga el esposo Quiere que un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Pero tiene que entender que ese es un ser humano Pero tiene que entender que ese es un ser humano Pero tiene que entender que ese es un ser humano Pero tiene que entender que ese es un ser humano Pero tiene que entender que ese es un ser humano Pero tiene que entender que ese es un ser humano Porque es demasiado, oye, severidad Porque es demasiado, oye, severidad Porque tiene que entender que el amor es más allá de eso Hay damas que le gusta tener la casa tan limpia, tan limpia, limpiecita Que se enojan con los hijos Pero si tiene hijos, sabe que le van a ensuciar Llega el esposo del trabajo, que a veces los esposos llegan con los zapatos un poquito sucios Porque trabajan a veces, no todos trabajan en oficinas Si trabajan en construcción, imagínense cómo va a llevar, si trabajan en carpintería o trabajan en otras cosas No todo el tiempo va a andar enchaquetado Quizás su trabajo un día fue limpio, por otro día fue todo sucio Ahora bendecido o bendecida, el que trabaja en oficina, que como salió por la mañana, llega por la tarde Y antes de regresar a la casa, se echó un chin de perfume O le ritmo Así que se echó ahí su perfume, viene bien colorosito pero uno que pasó ahí en construcción que electricidad que plomero que esto que lo otro como le va a llegar con perfume cuando llega huele 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 como a demolición ni diga eso sabe que trae construcción lo que tiene que tener es listas decirle mira aquí está la ropa para que ponga la ropa sucia aquí está el zapaconcito este dompe ponga su ropa sucia ahí here's the hamper so that you can put your dirty laundry there